Y lo vamos a grabar. Estamos grabando ahora. ¿Cuántos hay conectado en este minuto? Vamos a ver. 14. Vamos a esperar un ratito más para empezar, ¿ya? Estamos aquí en la zona de Comuna de Quinta Tircoco, sector de Huacargue. Un sector que está entre San Vicente y Quinta. Ahora, estamos en un potrero. Ustedes pueden ver que está el suelo desnudo, ¿no es cierto? Ya se terminó un cultivo de cebolla aquí que hubo, en pleno primavera y verano. Y ahora tenemos entonces el suelo en etapa de preparación. Antes que empecemos con esta parte, hay preguntas de la parte anterior que se les quedaron. ¿Están conectados? Ah, no hay preguntas, ya. Bueno, aquí estamos en el predio. El agricultor está por llegar. Andaba cosas que pasan en el campo, ¿no es cierto? Tenía justo que ir a pesar un camión. Así que me dijo que en 20 minutos llegaba. ¿Están conectados? Este es el predio de María José Sánchez, que luego les vamos a contar su historia. Y ella se dedica básicamente al cultivo de hortalizas. Los cultivos, digamos, se han terminado la etapa de los cultivos de la temporada 2020-2021. Y ya se cosechó, ¿no es cierto? Ustedes pueden mirar hacia atrás. Van a ver. Me voy a acercar un poquito. Y van a ver los beans con producto que se está procesando. Voy a decir mascarilla porque estoy solo. Así que... Una consulta. Felipe, el señor que habló antes tocó un concepto que me llamó la atención, que no lo conozco. Dijo retorno. A ver, explíqueme en qué momento lo dijo. A ver, aquí tengo... Dijo retorno cero. Igual lo voy a buscar por la mía, pero prefiero preguntarle a usted. A ver, lo más probable, no recuerdo en qué momento lo dijo, pero lo más probable es que lo haya dicho desde el punto de vista económico. Cuando uno dice retorno cero, significa que... Significa que si usted tiene un negocio y su utilidad es cero, en el fondo, usted gasta lo mismo que produce. Su utilidad es cero y se asimila a la palabra retorno como utilidad. Ah, y entonces esa pregunta cuatro, profe. Claro. Claro, es que... A ver, a mí lo que me interesa mucho de estas salidas a terreno... Verá, ahí están viendo la faena de... Me interesa mucho en esta salida a terreno, que me hubiera gustado hacerla presencial, pero ya que no se pudo presencial, lo estamos haciendo así. Me interesa mucho que ustedes puedan ver todos los factores. Es decir, estamos en un ramo de control de maleza, pero el control de maleza no es una cosa aislada. ¿Ya? Cuando se toman decisión en el campo, cuando lo tengan que tomar ustedes, la decisión siempre es multifactorial, no es tan simple como... Ah, tengo este huerto y aplico. No sé si ustedes vieron que él espera, por ejemplo, la cosecha para hacer las aplicaciones. ¿No? Ustedes vieron la cereza cosechada en noviembre, muy limpio el huerto. Las ciruelas recién cosechadas con bastante maleza. ¿Ya? Entonces, pero también él tiene conceptos económicos. O sea, dice, bueno, yo no... Hay tratamientos que me van a servir y hay tratamientos que no me van a generar utilidad. Bueno, aquí estamos recorriendo el predio. Ustedes se fijan. Aquí estamos en un punto donde se... Se terminó. Aquí se pasó rastra, ¿verdad? La rastra de disco que ustedes vieron allá. Y aquí, entonces, se está empezando a preparar suelo para las plantaciones de primavera. ¿Ya? Ahora se está preparando el suelo. Fíjense la importancia de la labor. A ver si se puede ver ahí. No sé si logra ver si la parte de abajo, cómo está la preparación del suelo aquí. ¿Ven algo, no? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Se fijan que hay una... Una profundidad más o menos de 40 centímetros de la labor. Aquí la labor entró 40 centímetros. Y está invirtiendo el suelo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque si ustedes miran el suelo cómo está, hay rastrojo, ¿eh? Ven que ahí hay rastrojo del cultivo anterior. Por lo tanto, el agricultor quiere enterrar ese rastrojo para descomponerlo, ¿no es cierto? Tener materia orgánica y que no le molesten las labores. Eso significa que el suelo queda más o menos así. Estoy tratando de salir del lente. Ahí. Estoy solo ahora, así que no tengo la ayuda que tenía delante. Y va, ¿no es cierto? Está preparando suelo para dejar, como les decía, la próxima temporada limpio. En esta preparación de suelo hay un problema con la humedad, ¿verdad? Tenemos terrones muy grandes, bastante duros. Ya, cuesta romperlos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí va a haber que esperar seguramente el invierno que alguna lluvia nos ayude con el control. A romper esos terrones. Ya, sin embargo, acá más adelante tenemos otro sector preparado donde ya el productor trabajó con mejor humedad y el suelo está en bastante buenas condiciones como para hacer una siembra que no sé lo que va en este minuto. Pero aquí va una siembra. Si ustedes se fijan, está el suelo en bastante buena condición. Están ahí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, siempre mi temor es que 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 se vaya la señal. Bueno, aquí vamos a seguir caminando. Ustedes pueden ver en el predio vecino una plantación de ajo con un control de maleza bastante bueno. Y seguimos avanzando. Esto lamentablemente mi cabeza tiende a tapar porque no me da más el largo de los brazos. La idea es que vayan viendo el campo. Vamos a girar un poquito el teléfono. Ya. Y ustedes pueden ver que aquí aquí tenemos un problema que es habitual en los campos. Fíjense. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? ¿Alcanzan a ver o no? ¿Graminia? Ya, hay raminia, ¿no es cierto? ¿Y cómo están estas raminia? Súper altas. ¿Ah? Súper altas. Están Súper altas y miren. Ah, y están semillando, ¿no? Están con semillas. O sea, aquí tenemos la fuente. Fíjense cómo está. Todo esto es el canal. ¿Ves? Ves. Ustedes entran aquí. Esto es falso té. Tenemos zarzamora más allá. ¿La ven? Tenemos algo de suspiro ahí. Unas flores más blancas. Un suspiro blanco, ¿ves? Flor de falso té. Tenemos correguela aquí. ¿La ven? ¿Se ve la correguela que tengo en la mano, no? Profe, más bajito, no se ve bien. Más abajo. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí. Esa es correguela, ¿eh? Ahí. Ahí sí se ve. ¿Verdad? Entonces, resulta que nosotros hacemos controles de maleza y tenemos esta zona donde tenemos la producción de semillas. Aquí estamos continuamente produciendo semillas. Entonces, podemos hacer todas las labores posibles en este sector. donde ustedes ven que está limpiecito, porque está recién preparado. Está seco. Pero tenemos una carga de maleza aportada por esta franja, ¿no es cierto? Verde. Fíjense que aquí tenemos semillas de maleza que están emergiendo. ¿Ves? Ahí hay mostacillas. Ahí hay algunas gramíneas, poano, básicamente. Aquí hay una cicuta emergiendo. ¿No? ¿Se ve? Entonces, hay una cicuta más grande. Vamos hacia un cultivo. Pero vamos caminando. Entonces, nos vamos a demorar un poquito. Pero, como les digo, este es el problema de muchos predios. Tenemos semillas en los canales. Ustedes vieron que eso era un canal. Bueno, ahí tenemos otro tipo de malezas que no... Parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Unas botellas de cerveza por ahí. Pero, fíjense aquí cómo está. Yo no soy tan bajo y la maleza me supera en altura. O sea, aquí es donde nosotros tenemos que enfocar también. Que esté verde no es malo. Que haya una zona verde. Pero tenemos que tratar de evitar que se produzca en la semilla. Esto es cicuta. Esto que ven ahí. Está con semilla. Tengo una gran cantidad de semillas de cicuta. O sea, aquí en este cultivo que tengamos en invierno vamos a tener problemas de cicuta, claramente. Háblenme algo porque parecerá que estoy solo. Profe, ¿se acaba de volver a conectar? ¿Se cortó? A ver si lo había escuchado. A ver. Profe, está bien. Está bien, solo que es como mala la señal. Pero ahora lo estamos viendo. Sí, sí, es mala. Es mala la señal. Pero como les decía el otro día, prefiero arriesgarme a eso. Pero creo que aquí en una salida de terreno se aprende más que en una diapositiva. Sí, profe, se agradece que usted nos enseñe así. Sí, muchas gracias. Vamos a ir perfeccionando este sistema. Por lo menos ahora aprendí a grabar. Antes éramos tres y no supimos grabar. Ahora ya por lo menos sabemos grabar. ¿Pero usted dónde anda ahora? ¿En qué parte vencáis? En este momento estoy en la comuna de Quinta Tilcoco, sector Huacargue. Sexta región, o región de Libertador, como le quieran llamar. Veintisiete personas. Parece que hay personas que se desconectan o recién vienen conectándose. Estamos admitiéndolos a todos. Sí, estamos entrando recién. Ya. Lo malo es que desde el teléfono no me deja dejarla abierta. Cuando estoy desde el computador yo puedo dejar abierta la sala de espera, sin sala de espera, digamos. Aquí entran directamente, pero aquí me exigen admitirlos. Y es un poco lento. Ya. Bueno, acá vamos a pasar. Esto es el campo como son los cultivos, ¿se fijan? Aquí a los que llegaron recién les vamos a mostrar los suelos. Ya preparado para una siembra, no sé, no sé lo que va. Cuando llegue el productor le vamos a preguntar. Pero, eh. Ese es el estado en que queda un suelo después de hechas las labores, ¿no es cierto? Que les va a contar María José, que es el productor. ¿Ya? Y acá vamos a pasar a un cultivo de cebolla. Falta poco. Y me caigo, no se rían, por favor. No, me aguanto el puente. Vamos, profe. Que a poco la pan. Había un puente que es un puente de madera, no sabía si me iba a aguantar o no. Ya. Aquí ustedes ven un cultivo de cebolla. Si ustedes se acercan. Vamos a encontrar con la cámara y ahí está la planta de cebolla. ¿La ven o no? Mi mano. Un poquito más, pero fe. Se ve en la hojita. ¿Ahí? Ahí sí. Aquí tenemos la planta de cebolla que está con tres hojas verdaderas. Pero aquí al lado tenemos la consabida chufa, ¿verdad? Tenemos un guancacho que está afectado. Por eso ustedes ven ese color morado. ¿Ya? Y cuando uno aplica herbicidas del grupo de los ALS, en este caso fue H1-2000, el producto comercial. Ustedes tiran la maleza y van a ver que los internudos están en café. Aquí ya está bastante avanzado el estado de control. Vamos a buscar una maleza que esté un poquito menos avanzada. Aquí. Aquí tenemos una maleza que está en un estado de control menor. ¿Se fijan? Entonces ustedes tiran y van a ver que muere toda la zona del nudo. ¿Ya? Y ahí la maleza ya está. ¿La ven o no? No. Profe, yo hice controles con el control. Es un producto ALS, en este caso es un H1-2000, el producto comercial, un Fraxifob Butyl. ¿Ya? Entonces el contacto es sistémico. No, es sistémico. El producto, usted lo aplica, es absorbido por el follaje y traslocado. Entonces, cuando se trasloca, cuando llega al nudo, ejerce su acción sobre el nudo. ¿Se fijan? ¿Lo ven ahí o no? Un poquito más abajo, profe. Más abajo, profe. Ahí. No, es ahí. Ahí. ¿Se fijan? Ahí sí. Ya. Ahí, ¿ven? ¿Se fijan que está café, esta zona? Sí. ¿Me alcanza? Sí, sí. Ahí se ve. Ya. Esa es la forma de saber que un herbicida tipo ALS ejerce su control. Ahí tienen otro. Pero, ¿solo queda la parte de arriba de ese color, profe? El resto de la maleza se va colocando morada después y después se seca. Y ustedes pueden ver malezas con distintos grados de control aquí mismo. ¿Ya? Porque aquí se aplicó dos veces una dosis media. En vez de aplicar la dosis completa, se aplicó dos veces la dosis media pensando en que había malezas que habían emergido y otras que venían detrás, que no habían emergido todavía. Entonces, a algunas les tocó dos dosis, a otras les tocó una dosis, las que salieron después. Y ahí ustedes ya ven malezas que murieron y malezas que todavía están en etapa de llegar a su control. ¿Ya? Esta otra maleza, ¿qué maleza es? ¿Ya? ¿No se ve? ¿Ahí se ve? ¿Cicuta? ¿Cicuta? Muy bien. Cicuta está parcialmente afectada por el herbicida. Esta maleza es muy dura. En cambio, acá ustedes ven un suspiro que está bastante afectado por los herbicidas que aplicamos. ¿Ves? Está doblado. Aquí tienen la correguela afectada por el herbicida. ¿Se fijan que está cómodo hablar? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ustedes pueden ver, este pochero está altamente afectado por la maleza principal que ven ustedes aquí? ¿Chufa? ¿Chufa? Chufa es la que está resistiendo los tratamientos, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver claramente que la chufa no es de la familia de las poasias, porque las poasias están totalmente controladas por el herbicida y chufa, sin embargo, está muy bien, no tiene ningún problema. Nosotros empezamos a hacer tratamiento el lunes para esta maleza, que si ustedes se miran para allá, fíjense cómo está la chufa. ¿Ya ven? ¿Ya ven? No mucho, profesor, aquí le va a mentir. ¿Son los manchones café? No, los manchones café son las gramíneas, el balcacho. Todo lo verde, ¿no? Todo lo verde que ustedes ven es chufa, parece un césped, ¿no? Ah, sí. Debajo de eso hay cebolla. Debajo de eso hay cebolla. ¿Ya? Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar con este cultivo? ¿Va a ser deficiente? Claro, aquí nosotros lo que hacemos es como es, lo sembramos un poquito antes para darle tiempo a que... Para que controlemos la chufa. ¿Ya? Para la chufa aplican uno de contacto, profesor. No, en este caso estamos haciendo un tratamiento, estamos innovando aquí. Estamos usando metolaclor, ingrediente activo metolaclor, aplicado a través del río por goteo. ¿Ya? ¿Pero por qué los traigo aquí? No es tan simple como decir, ah, controlo chufa tirando por el goteo metolaclor en cebolla. Primero, la chufa tiene que estar idealmente más chica que esta. O sea, estamos partiendo con chatoala la predicción. En segundo lugar, la cebolla tiene que tener menos dos hojas verdaderas. ¿Ya? Por lo tanto, no podíamos aplicar cuando sembramos. Cuando sembró, el productor aplicó para cuat, para eliminar la maleza que había disponible. Energía, ¿no es cierto? Pero ahora, el productor está simplemente, empezó el día lunes 5, hizo la primera aplicación de dual. Y lo que hemos visto es que el dual, a medida que la cebolla está más grande, resiste mayor dosis. Y a medida que está más chica, resiste menor dosis. Y además, lo que hemos visto es que el dual tiene poca solubilidad. Entonces, si yo lo aplico por el goteo y aplico toda la dosis de un viaje, voy a tener un problema de que no se va a mover en el suelo, se va a fijar a las colades, ¿verdad? Y voy a tener entonces un mal control de chufa, porque yo necesito que llegue hasta donde están las raíces. Entonces, lo que hemos aprendido a hacer, que lo hicimos este año, que es la innovación que hicimos, es dividir la dosis de dual en muchas aplicaciones por goteo. Entonces, en vez de aplicar 3 litros, que es la dosis total, aplicamos 350 cc la semana pasada, vamos a aplicar esta semana nuevamente 350 cc, hasta que vayamos poniendo la chufa amarilla. Ahora, ¿qué otra cosa creen ustedes que va a pasar con esta maleza? Aquí. No piensen en el vicía, piensen en las épocas en que estamos. ¿Se va a integrar el sol? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué le va a pasar a esta maleza en un mes más? Probablemente. Se puede secar. ¿Por qué? ¿Por el clima? Supongan ustedes que no aplicáramos dual. ¿Qué pasa aquí? ¿Por la helada? Seguiría creciendo. Exactamente, se hiela. Es una maleza de verano que, primera cosa, va a empezar a crecer cada vez más lenta, a medida que avanza el mes de abril y mayo. Y si en algún momento hiela, la maleza va, toda su área foliar va a morir y la cebolla, que es resistente al helado, va a seguir creciendo. Entonces, el control que estamos haciendo ahora es un control provisorio. No podemos tener la cebolla debajo de este pastel, tenemos que tener un, que le entra algo de luz, por lo tanto, vamos a hacer una supresión. No vamos a matar la estufa con el dual, la vamos a suprimir, la vamos a hacer que crezca más lento. Fíjense que aquí lo que hizo el productor, que ustedes miran de aquí y miran acá, ¿notan alguna diferencia? Profe, disculpe, una pregunta. ¿De Cazuliano nos podría mandar fotos y subirle el tiro por el chat de esto? ¿Se puede hacer eso? Les voy a mandar fotos luego, ¿ya? No les voy a sacar... Estas fotos las tengo, ¿eh? Ah, ya, ya. Las voy a subir. No, no me llevo a sacar una foto ahora porque capaz que se me corte la sesión. No sé hacer eso. Pero les voy a mandar fotos, ¿ya? Ya, bueno. Pero aquí entre medio, si ustedes buscan, van a encontrar cebolla. Yo veo que la... Ya, van a encontrar cebolla. Está muy escondida, pero esa cebolla va a tolerar las heladas. La cebolla puede tolerar 8 grados bajo cero sin ningún problema. Y la maleza, habiendo heladas, va a morir. Pero mientras tanto, el dual tiene un efecto supresor. Lo que les quiero hablar es del efecto supresor, ¿ya? Suprimir no es lo mismo que matar. Suprimir es hacer que la maleza crezca menos, que se detenga el crecimiento o que crezca mucho menos que el cultivo. Ya, no siempre controlar malezas o manejar malezas significa matarlas. A veces, lo que yo busco siempre en cualquier control de malezas, de insectos, de enfermedades, es evitar el daño económico. Por lo tanto, en muchos casos, basta con suprimir la maleza, que es reducir o ralentizar su crecimiento, ¿no es cierto? O simplemente bajar su área foliar en algún momento, ¿no es cierto? Colocando la maleza amarilla, ¿verdad? Para que la competencia con mi cultivo sea menor y el cultivo pueda salir adelante. Y aquí tenemos otro caso de ralentización. Estamos en otra parte del cultivo. Aquí ustedes miran. No sé si ahí alcanzan a ver las líneas del cultivo. Sí, pero si ustedes miran acá, van a ver que hay una gran cantidad de maleza. ¿Se fijan? Esto es un chamico. Esto es una cicuta. Pero ustedes me dicen, pero esto no parece chamico. No, esto está afectado por un herbicida. No está muerto. Profe, ¿puedo bajar un poco la cámara? ¿Cómo? ¿Puedo bajar un poquito la cámara? ¿Ahí? Sí, gracias. Ahí ustedes ven el efecto, en este caso, de Starane, herbicida fluroxipir, sobre un chamico, que está completamente, esto es una herbicida de los tipos auxínicos, ¿no es cierto? Tiene un crecimiento desordenado aquí, se está partiendo acá, ¿ve? El crecimiento de las raínes mínimo. Este es el efecto típico de una herbicida auxínico. Profesor, cuando la herbicida ya hace caso, o sea, hace efecto. Después, ¿tiene que haber una limpieza manual? ¿O se deja incorporado al suelo? No, en este caso, esperamos que la maleza muera, porque si bien hoy día la tenemos, esta dosis que nosotros aplicamos del herbicida aquí es muy bajita, logramos suprimir el crecimiento, y luego, con la siguiente, la repetición de la dosis, la maleza muere, y una vez que muere, queda en el suelo, ¿no es cierto?, y se empieza a descomponer. ¿Ya? Pero aquí, lo que sí va a haber que sacar manualmente, porque es resistente, este tratamiento, es la cicuta. ¿Ya? La cicuta se va, una vez que el chamico esté muerto, la cicuta se va a entrar a sacar a más. ¿Ya? Ahora, esto es aquí en la punta, donde el tractor pasó más rápido. Si ustedes miran acá, acá tenemos un poco de chufa, de nuevo, ¿no es cierto?, y acá tenemos bastante más limpio. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque aquí había menos maleza, y estas malezas, ¿no es cierto?, el chamico quedó bastante jodido, hay otra. Esa maleza, no sé lo que es. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y esa falta de maleza no se puede haber debido por algún carryover, a lo mejor? No, no, porque si ustedes miran la cebolla, está impecable, está con mucho vigor. ¿Ya? Esto fue porque cuando se hizo la siembra, ¿qué es lo que hicimos aquí? Regamos antes de sembrar. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Activar la maleza. Después sembramos. Y después, antes que emergiera la cebolla, pero ya con maleza emergida, se aplicó un herbicida contacto. Que eliminó mucha maleza. Ahora, en las partes donde había más sombra, ¿verdad? No había germinado tanta maleza antes de esa aplicación del herbicida contacto, y por eso tenemos maleza más grande. ¿Ya? En las zonas donde, porque allá está la sombra de los árboles, ¿se fijan? Hacia allá. Hacia acá hay luz. La maleza emergió rápido y al emerger rápido logramos un buen control. O sea, lo que nos falló aquí, si hubiéramos querido tener un mejor control, es haber regado dos días antes de lo que lo hicimos, antes de sembrar. ¿Ya? Si hubiéramos regado, hubiéramos sembrado los nueve días de regado, y no los siete, habríamos tenido mejor control de maleza todavía. Ahora, la maleza tampoco emerge en forma pareja. ¿Ustedes ven ahí unos manchones de chufa? ¿Los ven o no? Sí. Sí, prefe. ¿Ven el manchón de chufa? Prefe, ¿por qué se ven tan ordenados los manchones? ¿Cómo? ¿Por qué se ven relativamente ordenados los manchones? Porque aquí la chufa, acuérdense que tiene tres formas de reproducirse. Uno es por semilla, aquí hay riego por coteo, así que no hay arrastro por el riego. El otro es por tubérculos. Y la planta va produciendo rizoma y va produciendo tubérculos a cierta distancia, entonces se va expandiendo hacia los lados. ¿Ya? Y entonces aquí probablemente hace tres años o dos años había una planta de chufa. Y esa planta fue generando hermanas alrededor. ¿Ya? Por eso se ve ordenado. Ahora, al lado de allá, simplemente no se controló y hubo una proliferación excesiva. Lo mismo pasa con la cicuta. Una planta de cicuta, y ustedes ven esto. Miren la cantidad de plantas de cicuta. Aquí hay un manchón, ¿se fijan? Aquí hay una planta que botó semilla y generó este manchón de cicuta. ¿Ya? Aquí tenemos de nuevo chufa. ¿Se fijan? Y aquí ustedes pueden ver la selectividad del herbicida. Fíjense cómo ahí controló muy bien un chamico el herbicida y no hay ningún efecto sobre chufa ni sobre cebolla. ¿Ya? Esto es selectividad. ¿Ve? Ahí hay una... Una malecita que está saliendo que me parece que es coniza. ¿Profe, que el que se dijo que ya no ocupaba ahí? Aquí se hizo aplicaciones de prodigio con estarane. Y a la... Y antes que saliera la cebolla, antes de la emergencia del cultivo, se aplicó para CUAT. Para control de malezas por contacto. De las que estaban emergidas antes de la emergencia del cultivo. ¿Ya? Y aquí tenemos nuevamente el efecto de la... del graminisida. Un segundito, por favor. Ya. Aquí tenemos el... el efecto nuevamente de... de graminisida. Si ustedes se fijan, la punta está con daño, ¿no es cierto? Yo al tirar la maleza sale con bastante facilidad. Vamos a buscar otra planta. Ahí está mejor. Ahí ustedes ven que sale con bastante facilidad. Ese es el efecto de... el graminisida. ¿Ya? ¿Lo vieron? Sí, profe. Ya. Aquí nuevamente estamos pasando por chufas. ¿Se fijan que no es que los potreros sean... uno llega a un campo y diga... Ah, aquí en este campo hay chufas. Si usted entra por una esquina, va a ver esto. Si usted entra por otra esquina... del potrero... Ustedes miran para allá... y entran por la esquina de allá, van a ver otra cosa. Y no van a ver chufas. Y van a decir... No, no hay chufas. Hay cicutas. O hay suspiros. ¿Me entienden? Es importantísimo recorrer los potreros. Parece perogrullo, pero así es. Y se los digo porque hay colegas que de repente... no se bajan de la camioneta. ¿Ya? Entonces... Ellos ven una cosa, pero no ven la realidad completa. Entonces hay que bajarse, hay que mirar, hay que tocar... Hay que oler. No siempre se oler. Profesor... Sí. Entonces, si usted quiere controlar un previo... ¿Sería como lo más recomendable? ¿Controlar la maleza? O sea, antes de sembrar, regar, para que salgan malezas, ¿cierto? ¿Cómo es paso uno? En las siembras directas, lo ideal es regar... No siempre es posible, ¿ah? No siempre es posible. Estamos hablando de lo ideal. Le dar es regar siete o nueve o diez días antes de sembrar. Para tener las malezas activadas. Cosa que cuando yo... Me cultivo... Lo pongo a activar. Van a pasar cinco o seis días antes que emerja. En esos cinco o seis días yo controlo mucha cantidad de malezas por contacto. ¿Ya? Hay cultivos como... La soya, el maíz, la papa, que tienen herbicidas preemergentes. Que yo puedo aplicarles y... El herbicida es selectivo desde la germinación al cultivo. Pero en caso de muchas hortalizas, no. Como este caso. Yo no tengo un herbicida que yo pueda incorporar al suelo y después sembrar la cebolla. Y no vaya a afectar la cebolla, pero sea la maleza. Entonces tengo que... Hacer las aplicaciones posteriores. ¿Ya? Mira, si ustedes miran acá. Acá no hay chufa. Si ustedes entran por este lado del portrero. Me van a decir que no es un problema la chufa. Mira, por eso que es importante recorrer siempre el cultivo completo. No quedarse con la idea de una esquina. Los agrónomos no necesitábamos ir al gimnasio. Caminamos harto. Ahí viene la productora. Vamos a conocerla. Disculpe, profe. No sé si lo dijo antes. Que me conecté un poco de orden. ¿En qué parte dijo exactamente que está el lugar? Estoy en... El sector se llama Huacargue y está dentro de la comuna de Quinta Tircoco. Casi en el límite con San Vicente. Ah, ya, perfecto. Aquí vamos a... Eso queda por lo menos chingado. ¿Es que queda cerca de Rancagua, un poquito después de Rancagua, profe? Sí, a la altura de Rengo, más o menos. Hacia la costa. Buenas tardes. Y aquí está María José Sánchez. Hola, hola. Ella es la productora. ¿Qué tal? Perdón el atraso. Está bien. María José. Hola, doctor. Hola, hola. Hola. Te voy a pedir que te presente y cuente esta historia. Perfecto. Yo me llamo María José Sánchez. Llevo acá en el campo, en este rubro, casi 11 años, produciendo hortalizas. Nuestros principales cultivos son cebolla, en algún minuto fue el ajo, que lo abandonamos. Cucurbitáceas, melones, zapallo, zapallo, zapallo paternat, zapallo italiano. Esos son nuestros cultivos fuertes. Algo de choclo, algo de maíz comercial. María José, ¿tú estudiaste agronomía? Estudié agronomía, sí, en la Católica, en Santiago. Salí hace... Chuta, como 13 años ya, 14, por ahí. Ya perdí la cuenta. Varios años ya. ¿Cuándo tú empezaste, empezaste el tiro con el campo completo? No, partimos... Bueno, primero partí trabajando en una empresa vendiendo productos químicos, y después me vine acá, partí con 7 hectáreas. Después, al año siguiente, subimos a 15, después a 20, 22, 30, 35, y hoy día vamos en casi 50 hectáreas en producción. Trabajo con mi hermano, somos socios. María José, ¿cuáles son las dificultades mayores que has tenido en el campo? La gente. La mano de obra, sí. Normalmente es lo más complicado. Sí, no, la gente. ¿Y cómo lo estás solucionando? Con mecanización, 100%. Sí, ese es el camino. O sea, la gente, no es que no vaya a haber gente, va a haber menos, pero esas personas tienen que hacer un trabajo más calificado, y tener la opción también de tener un sueldo mejor, por hacer un trabajo mejor también. Pero así, gente, para hacer trabajo de desmalezado, cosas de ese estilo, trasplante, hoy día es complejo, muy complejo. ¿Qué parte del sistema estás mecanizando? Todo, ojalá. Hoy día nosotros en la cebolla estamos mecanizando la siembra, que es el primer paso, y para el próximo año esperamos poder mecanizar la cosecha, la arranca de la cebolla, y idealmente también la recogida de la cebolla. Nosotros hacemos cebolla guarda, así que para nosotros es un costo importante el tema de la guarda. María José, tienes riego por cinta aquí. Riego por cinta, sí. ¿Por qué te cambiaste de surco a cinta? Por dos razones. En esta parte donde estamos en particular no fue por falta de agua en principio, sino que porque nos permitía hacer una siembra directa mejor, en el caso de las cebollas, cuando te regáis por surco y tenéis residencia sembrado, se te empiezan a desmoronar los bordes, se te salen las semillas, se te descalzan las plantas, y el año pasado tuvimos ya problemas de agua serios, muy serios, y llegamos a final de la temporada regando literalmente con el sudor de la frente. O sea, cada gota que había se aprovechaba, así que dimos el salto y tecnificamos ya casi el 50% del campo, un poquito más del 50%. ¿Pero básicamente es por eso? ¿Porque aquí problemas de agua no tienen? No, acá muchos problemas de agua en general no hay, o sea, igual nosotros el año pasado regamos, el año pasado, la temporada pasada me refiero, igual logramos regar, pusimos extracto bomba, regamos de noche, hicimos turnos, costó, pero igual hay agua. Pero aquí el tema de poder tecnificar ciertas labores, va de la mano de tecnificar el riego. Es necesario. Te quiero sacar un ratito la cebolla, porque ya con los chiquillos hablamos harto de cebolla, pero tú tienes otros cultivos. ¿Cómo manejas las malezas, por ejemplo, el choclo, el melón, el cepa italiano? Miren, en los melones, en los cucurbitas en general usamos malt, lo que te saca encima gran parte de la maleza, y entre medio de los surcos, o sea, de las hileras, digamos, hacemos control mecánico, y cuando las plantas están pequeñas, hacemos control con herbicida, con gramoxone o con rounda, con campana, con pantalla, para no quemar las plantas, y después se pasan cultivadoras, y al final lo último, último, último se hace con gente, pero ojalá sea lo que se te arrancó solamente. En el caso de los... ¿A qué te lo tienes con campana? Se pone, es una, está la boquilla, y se pone como una pantalla. Le vamos a mandar una foto después. Le vamos a mandar una foto, eso. Es para en el fondo, para evitar que la deriva te caiga al cultivo. Es como un... Literalmente una campanita, así que contiene en el fondo el líquido. La campana evita que el producto, hace que el producto caiga solo en el lugar donde estoy aplicando, y no caiga hacia los lados. Claro. Ahí te vamos a mandar la foto. Y en el caso de los choclos, herbicida pre-siembra, post-siembra, usamos atracina, normalmente pre-siembra, y post-emergencia, en el caso de los choclos, usamos nuevamente atracina, y... Un segundo, me estoy acortando el... Basagrán. Basagrán hemos usado, y el otro es el accent. En el caso nuestro, tenemos hartas limitantes con los herbicidas post-emergentes, porque nos queda residuo en el suelo, y no podemos poner los cultivos que queremos al año siguiente. En el caso, por ejemplo, de los choclos, podríamos usar el soberan, o el... No, el opción pro para el maíz, pero esos dos herbicidas nos limitan las opciones para el año siguiente, porque tiene que haber muy alto, o sea, muy largo. Entonces ahí no... No podemos usar las mejores opciones, pero usamos las... Segundo, las mejores opciones, que son más caras, que son buenas. Y el zapallo italiano, bueno, es igual que el melón. En la cucurbitase en general lo hacemos... Son todas iguales. Con march. Con march. Oye, vamos a aprovechar que está... Demos vueltas... Vamos a aprovechar de ver una aplicación de herbicida con barra aquí en el cultivo. Disculpe, ¿qué tipo de march utiliza? ¿Cómo? ¿Qué tipo de march utiliza? Polietileno. Ah, ya. ¿Y el color de casualidad? Usamos normalmente negros. Negros por ambos lados. Y antiguamente, antiguamente, hace tres años atrás, usábamos transparentes. Porque te permitía tener más precociedad. No sé si se alcanza a ver el tractor. Ahí sí. ¿Puede ver el tractor ahí o no? ¿Aplicando? Sí. 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 ¿Quieres un poquito el teléfono, profe? Un poco más a la izquierda. Ahora dejamos el... Para otro lado. Ahí sí. Ahí. Vamos a empezar a girar el memorándum de no uso de EPP. Está clarísimo, miren. Está usando solamente la mascarilla. Eso es cuando nosotros decimos que el problema de la gente es un factor limitante siempre, porque nosotros les entregamos, les hacemos charlas, les explicamos, pero... ¿Tienen los equipos? ¿Tienen todos los equipos? Todos. ¿Están limpios? Están muy limpios. En su envase original, probablemente. ¿Qué está aplicando? ¿Qué están aplicando? ¿Qué están aplicando? Te lo puedo corroborar en 20 minutos más. Que no di la orden yo, la dio mi socio. Con tono hueco. Y con aire. Hoy día le tocaba, hoy día el lunes, tocaba... Mancocet con cosito. Mancocet con cosito. Mancocet con cosito potásico. Hay viento, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay viento en este momento? No, prácticamente no hay viento. No sé si se alcanza a ver que igual se genera deriva. ¿Y ahí qué cultivos van a poner después? Sí, después de cebolla. Después de la cebolla, probablemente tocco. Esta es una cebolla que se llama tipo overwinter, que es la cebolla que se siembra en verano y se cosecha en primavera. En el día de invierno. Por lo tanto, da tiempo para colocar otros efectivos después. No es la cebolla tradicional de guarda que se cosecha en marzo. Esta se siembra a principio de marzo y se cosecha en septiembre. ¿Ya? Chiquillos, más preguntas porque se me está cagando la batería celular. Cosas que pasan. Profe, ¿por qué dijo la encargada que dejaron de producir ajo? ¿Qué factor influyó ahí? Económico. Pero pregúntenla ya. Sí, principalmente económico. El ajo es un cultivo fácil, entre comillas, de producir, la mantención del cultivo fácil, pero una vez que llega a la cosecha, está ahí en manos de cinco o seis compradores y se hace muy difícil la venta. No es de grandes utilidades. Tiene años muy buenos, pero los años malos son mucho más. Por ejemplo, ¿ustedes los cosechan con cosecheros? ¿El ajo? No, el ajo era un cultivo que teníamos 100% mecanizado, desde el desgrane de las semillas, la siembra, la cosecha, todo. Teníamos todo mecanizado. Pero lo único que usábamos gente era en el invierno para sacar algunas malezas. ¿Pero alguna vez lo cosecharon con gente? Sí. Al principio, cuando se partió... Lo pregunto, por ejemplo, si el ajo sale 150 pesos, ¿cuánto le pagan finalmente al cosechero? ¿Al que cosecha, al que desmocha, ese tú? Sí. A los desmochadores les pagan más o menos entre 20 y 23 mil pesos por un beans desmochado, que son aproximadamente 330 a 340 kilos. ¿Y eso lo alcanzan a hacer en un día? Sí, en un día una persona puede desmochar de dos a tres beans. ¿Qué es más beneficioso para ti? ¿Tener gente cosechando o mecanizar? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No alcancé a escuchar. En tema de costos, ¿qué es más beneficioso para ti? ¿Tener gente o mecanizar? No, mecanizar, de todas maneras. Mira, por ejemplo, para que tengan una idea, sembrar una hectárea de ajo con gente hoy día sale alrededor de 800 mil pesos por hectárea y si yo contratara el servicio de siembra vale 200 mil y si la máquina es mía, sin contar el valor de la máquina, no son más allá de 40 mil pesos. La diferencia es muchísima, sobre todo en el ajo, en el ajo es harta la diferencia. ¿Qué es más beneficioso para que se pueda me gusta saber igual cómo partió partió usted cómo dio el primer inicio para tener las primeras tierras, si tuvo que pedir crédito, si fue herencia? No, tuve las tres cosas al mismo tiempo, pedí préstamo, ocupé unos ahorros que tenía y me fiaron el arriendo por decirlo así porque se lo arrendé a mi familia, lo pagué en el fondo al final. Pero partí con una cantidad pequeña de siete hectáreas. Disculpa, dijiste que habías dejado de plantar ajo, ¿por qué? Si estaba todo mecanizado. Porque aún teniendo todo mecanizado, las utilidades son pequeñas en general. No es un negocio muy rentable. Y es complicada la venta del ajo, muy complicada. El ajo, chiquillo, es un cultivo que tiene dos momentos críticos, la plantación y la cosecha. Lo demás es bastante fácil. Pero en la cosecha primero te salen canas verdes, se echa a perder la máquina varias veces y estás condicionado, tienes un tiempo para cosechar, es como cosechar cerezas, se te pasa, se te pasa. y ya no vale nada. Entonces tienes que actuar muy rápido, muy bien. Y eso te limita muchas veces, generalmente es muy raro encontrar un productor que le vaya bien con más de 15 hectáreas. Es como el límite normal. Y lo segundo, que depende mucho el negocio del año anterior. porque en el ajo la semilla de ajo es el mismo ajo. Se desgrana el mismo bulbo del año anterior. Entonces, si en el año el precio del ajo fue alto, tú partes con un costo de semilla súper alto. Porque si, por ejemplo, este año el ajo valía mil pesos y tú necesitas mil quinientos kilos de semilla por hectárea, tú ya partes con un millón y medio de pesos de costo de semilla. En cambio, un año en que el ajo vale doscientos pesos, tú partes con doscientos mil pesos de costo de semilla. Ahora, ¿qué pasa si partiste un año en que valía mil pesos y cuando cosechaste valía doscientos? Cosechaste doce mil kilos a doscientos pesos son dos millones cuatro y gastaste un millón y medio solo en semilla. Ya, ya tiene un alto potencial de irte para atrás con el negocio. El año que te tocó al revés y que partiste con una semilla, por ejemplo, un año partió cuatrocientos pesos y terminó mil doscientos. Bueno, ese año ganaste mucha plata. Pero los dos años siguientes perdiste plata porque te fuiste a semillas bajas. Entonces, en el ajo yo siempre las indicaciones entre al ajo cuando el ajo tenga mal precio y salga cuando tenga buen precio que es lo que dice la mayoría. Claro. Una consulta como maniobra para reducir costos no han pensado en producir sus propios bulbos para la nueva siembra. ¿Producir qué? Los bulbos de... Sí, generar la nueva estructura del ajo. La propia semilla. Lo que pasa es que es lo mismo al final porque si tú quieres producir semilla de ajo tienes que sembrar ajo y la tasa de conversión por decirlo es siempre la misma. Una cabeza de ajo siempre tiene la misma cantidad de dientes que son las semillas. Entonces, si tú produces tu propia semilla igual que está ahí en el fondo está ahí perdiendo de vender esa producción y la conviertes en semilla. Igual tienes que costearlo. En el fondo, por ejemplo, dejaste 15 mil kilos para semilla pero esos 15 mil kilos no los vendiste, era parte de tu cosecha. Entonces, tienes que valorizarla al valor comercial. Claro, entonces, si ese año vale mil pesos el kilo te conviene vender y haces 15 millones de pesos y en tres o cuatro años más vuelves a empezar con semillas de 200 pesos. Claro. ¿Se fijan? Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Ese es el drama. De nada. Muy bien. ¿Tienen alguna otra consulta? Ya, les voy a agradecer a María José que nos haya atendido. Yo sé que tuvo que correr para llegar, pero... Llegué. Tarde, pero llegué. Así que le agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Gracias por aquí porque se me está cagando la batería celular, pero creo que quedó contento con lo que logramos hacer. Vamos a tratar de hacer otras clases así por ahí. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Arrebuena. Gracias, profesor. Les vamos a pedir fotos a la aula para que la... gracias. Gracias por la foto. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Que tengan buena tarde. Igualmente de todos.